Huracán Vamos arriba No se queden que vamos a ser campeón Vamos arriba No se queden que vamos a ser campeón Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar Este viento sopla fuerte Tiene fuerza de huracán Pasó la arena hacia el barrio Nadie le puede ganar Rojo, sangre, azul, cielo Blanco, esperanza y amor Los colores de mi cuadro Que son siempre ganador Los colores de mi cuadro Que son siempre ganador Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar No te deja de alentar Despacito por las piedras Como dice aquel refrán De esta sangre De esta sangre me la agarra Así se podrá ganar Por toda esta gran hinchada Y por los que ya no están Se oye el grito desde el cielo Vamos arriba mi huracán Se oye el grito desde el cielo Vamos arriba mi huracán Vamos, vamos el Durán Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos, vamos Vamos que la hinchada No te deja de alentar Este viento sopla fuerte Tiene fuerza de huracán Pasó la arena hacia el barrio Nadie le puede ganar Rojo, sangre, azul, cielo Blanco, esperanza y amor Los colores de mi cuadro Que son siempre ganador Los colores de mi cuadro Que son siempre ganador Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos que la hinchada No te deja de alentar Vamos, vamos el Durán Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos que la hinchada Vamos a ganar